Pues les recuerdo nuestros números, nuestros números en cabina que es 3122-4200 y 3122-4266, también nuestro Facebook como Zona3Noticias, el Twitter arroba Zona3Noticias, también nuestro número de WhatsApp 3318807641, 3318807641 y nos pueden seguir en Facebook como Zona3Noticias, también así como mi Facebook personal que es Interautomotriz, el Twitter arroba Interautomotriz y el Twitter de Zona3 es Zona3Noticias, así como el Facebook de Autoestéreo lo encuentran tal cual como Autoestéreo y tenemos, bueno, Carlos Quintana nos comenta que compró la Outland de 2015 y nos manda por ahí una imagen, muchas felicidades, Carlos, que es un gran auto, que lo disfrutes mucho y bueno, pues también por ahí, pues mándanos la foto a nuestro Twitter que es arroba Interautomotriz, también para hacérselo llegar a la marca y que vean que, bueno, que tienen fieles seguidores también aquí en Guadalajara, y bueno, otro de los temas que teníamos, que tenía para ustedes, el Cadillac, bueno, Cadillac es una de las marcas de lujo que, pues todo el mundo la conocemos, mucho tiempo fueron autos, eran coches grandes, lanchones, eran coches, de repente perdieron su enfoque y tuvieron también como esa época, esa época oscura o de oscurentismo en General Motors y fueron vehículos, pues poco eficientes y aburridos, desde que salió el CTS o el CTS por ahí 2003, Cadillac dio la cara con una nueva filosofía y poco a poco lo ha ido trabajando y ha ido puliendo su enfoque y sus vehículos y precisamente esta semana en Las Vegas se presentó la nueva generación del CTS y del ATS que es el sedán, el sedán de entrada de la marca, pero en denominación B-Series, esto que quiere decir que es la parte deportiva de Cadillac, o sea, cuando le agregan esta V o V a sus vehículos, es como si habláramos de los AMG de Mercedes-Benz o de la división M de BMW, Cadillac lo termina como V o V, y estos sedanes llegan, o el primero que va a llegar es el ATS, este sedán de entrada va a llegar, pues ya prácticamente va a estar disponible y va a tener un precio de un millón cuatrocientos mil pesos para la versión sedán y un millón cuatrocientos diez mil pesos para la versión, para la versión Coupé y las, bueno, sus principales características es un motor V6 Biturbo que va a entregar de 3.6 litros y que va a entregar 464 caballos de potencia, está acoplado a una transmisión de ocho velocidades con opción a cambio manual y, bueno, la marca dice que en las condiciones óptimas de manejo de, pues, de físicas donde está el vehículo puede lograr el cero a cien en cuatro segundos. Una de las principales características también es el Magnetic Ride Control que lo que hace es, a través de los, de los, de la suspensión regulable puede, puede tener una mejor respuesta de amortiguación, puede hacerlo más suave, puede hacerlo un poco más, más rígido dependiendo de, dependiendo del, del, del tipo de, de pavimento por el que estemos circulando, va a estar equipado con tecnología, tecnología Head-Up Display y también tiene asientos recaros, forrados en piel con gamusa y ajuste eléctrico. Este es el, el, pues, el Cadillac de entrada busca competir con, con, con los vehículos de entrada también de, de otras marcas. El que ya creció mucho en tamaño es el, el CTS, este va a llegar posteriormente, todavía no tenemos la fecha ni el precio, pero, pues, yo creo que, teniendo en cuenta que el AT se va a llegar a un millón cuatrocientos, pues, pues, no creo que, que el CTS va a llegar en menos de, de un millón seiscientos mil pesos, pero, aquí ya estamos hablando de un sedan mucho más, eh, pues, mucho más musculoso, es como, como un, pues, nunca existió, o tal vez no había, no reconocemos ningún Cadillac como Muscle Car, pero este ya podría caber en esa denominación de, de Muscle Car, porque, eh, este Cadillac CTS va a equipar un motor de seis punto dos litros y ocho cilindros, que va a estar súper cargado y va a entregar una potencia de seiscientos cuarenta caballos, también aunado o acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, y la marca dice que va a lograr el cero a cien en tres punto siete segundos. Si se fijan, eh, no es tanta, tanta, tanta la diferencia, tres punto siete contra cuatro segundos de uno al otro, lo que sí es que, bueno, el peso del CTS es mucho mayor, el tamaño también es mucho mayor, entonces, sí es una hazaña que logre, que logre bajar de los tiempos, hablando de, de un motor, y, bueno, de un vehículo mucho más grande, que también, bueno, tendrá, tendrá todo el equipo de, 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 de la marca Cadillac, van, van a venir equipados con el sistema OnStar, que este sistema lo que hace es, eh, ser como un asistente personal dentro del automóvil, también, si tú tienes un accidente, y el automóvil detecta que, que, por ejemplo, se detonaron las bolsas de aire, automáticamente va a ser una llamada a los servicios de emergencia, bueno, te hablan a ti primero, si no contestas, o si contestas y si dices que necesitas ayuda, te mandan, y si no, mandan, eh, los, a las autoridades, bueno, a los cuerpos de emergencia, a la ubicación donde está el automóvil, para poder, así, auxiliar a los, a los, al conductor, a los pasajeros, también va a tener, eh, Phone Projection de Apple Car, es decir, vas a poder, ya, ya, ya les hemos platicado en algunas ocasiones, de estos sistemas de, de Apple, que es el CarPlay, y Android Auto, que lo que hacen es, vas a poder interactuar de mejor manera con tu celular en el coche, es decir, a través de la pantalla vas a poder controlar algunas funciones del automóvil, vas a poder usar algunas aplicaciones, y funciona conectándose a través del puerto USB, vas a poder hacer este, esta proyección, o este espejo de la pantalla de tu teléfono a la pantalla de tu coche, bueno, pues esto te va a permitir interactuar de mejor manera, y algo muy interesante es el Performance Data Recorder, que lo que va a hacer es, eh, a través de, de una cámara montada en la parte delantera del vehículo, o en la parte, eh, en la parte frontal, va, vas a poder grabar el video y audio en, por ejemplo, en pista, o si estás, lo ideal es que sea en pista, y, y no en la calle, vas a poder grabar tus, tus vueltas, así como en los videojuegos, eh, queda grabado toda la, toda la carrera que realizas en, en, en el videojuego, lo vas a poder hacer a través de este sistema, o de este Performance Data Recorder, que, a través de una tarjeta SD, vas a, vas a poder grabarlo, y vas a poder grabar también, no sólo, eh, lo que aparece en la cámara, no sólo lo que la cámara logra ver, sino, también, a través de, de los sistemas de, de desempeño, o las métricas de desempeño del vehículo, vas a poder también grabar toda esta información técnica, de revoluciones, velocidad, eh, fuerzas G, todo lo que ya nos ofrecen, y que hemos visto, por ejemplo, el último carro, o el último vehículo que tú tuvimos a prueba, que tenía este tipo de sistemas, era el, el Dodge Challenger, el Headcat, tenía todo un, un sistema que te permitía, te permitía monitorear, eh, todas las, las estadísticas del vehículo, eh, el Clio también, por ejemplo, el Clio RS, a través del sistema R-Link, te permite, incluso, subir, si tú, ahí, digo, no, 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 no nos explicaron muy bien cómo funcionaba, pero tú puedes precargar la pista, obviamente, están las pistas más populares del mundo, puedes precargarla, y a través del GPS también te va, te va haciendo el recorrido, así como en el, pues, tal cual como en los videojuegos, te va haciendo el recorrido a través de, en la pantalla del coche, de dónde vas en la pista, cuáles son las curvas que vienen, y también te va, te permite grabar toda esta información, entonces Cadillac también ya lo va a tener, y el, el CTS, les comentaba, pues, estará disponible a partir del último trimestre, eh, de este año, todavía no están los precios, eh, por ahí, no, no, no aparecen los precios de este CTS, pero yo creo que va a estar arriba del billón y medio, seguro, pero bueno, sí es, sin duda, un coche, un coche muy interesante que, que se ha mantenido, o que se ha sabido mantener vigente, a pesar de que la competencia sigue, sigue siendo muy fuerte por parte de los rivales alemanes, se ha mantenido este CTS en un, en un buen nivel, algo que, por ejemplo, Lincoln, no ha, no ha logrado de igual manera, el sedán de Lincoln, que sería el equivalente, eh, pues, no, no ha pasado más desapercibido, los vehículos de Lincoln que más han tenido, eh, pues, éxitos son los, los SUV o los crossover, más que el sedán, por ahí, incluso el MKS ya me parece que desapareció de, de la gama en México, eh, y el, 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 el otro, el más chico en el MKZ, pues, no, no, no ha sido tan, tan popular, a pesar de que el diseño es agradable, y, y, bueno, se habla de muchas mejoras, comparte la plataforma con Infusion, no ha sido tan, tan popular en el mercado, pues, no, no sabemos por, por qué, pero bueno, eh, también, bueno, pasando algunas, algunas de las, de las preguntas, el arquitecto Cotopadilla nos, nos saluda, muchas gracias, y, por qué en la mayoría de los artículos de Internet sobre auto, por qué dicen que hechos en México no funcionan, en qué se basan, pues, fíjense que, el arquitecto Cotopadilla es algo, la verdad es que yo, yo lo que tengo de información es, es diferente, la, los autos fabricados en México son muy reconocidos a nivel, a nivel mundial, puede que algún sitio por ahí, o algunos sitios no lo expresen de tal manera, pero, pero tienen un, un gran reconocimiento, por ejemplo, ahorita platicando de Fusion y de Lincoln, estos automóviles desde su primera generación, que fueron fabricados aquí en México, en Estados Unidos, fueron galardonados por G.D. Power, por, por tema de calidad, precisamente, porque eran de los vehículos que más, que más calidad ofrecían, eh, sí ha habido algunos casos, o sea, por ejemplo, eh, Dodge Journey, sobre todo, por ejemplo, en su primera generación, trae por ahí algunas fallitas, pero, eh, más que decir que es por la, por culpa de mano de obra, tal vez muchas cosas son de algunos proveedores, o, o de, de algún problema, muchas ocasiones que viene desde el diseño del vehículo, pero, digo, recordemos, por ejemplo, eh, Volkswagen Golf, en su séptima generación, eh, precisamente ayer lo platicaba, acaba de ser reconocido como el auto ideal en Estados Unidos, por, eh, por la calidad, por el desempeño, obviamente, bueno, la fabricación es local, y todo el tema de calidad, de, de, de percepción y todo, a, a, le ha dado a Volkswagen este, este reconocimiento como, como vehículo ideal, entonces, pues, algo, algún medio, tal vez, puede no, no ser muy fiel a esta idea, pero sí son, sí son buenos los autos, o la mayoría de los autos fabricados en México, y, José Luis Espinoza, ¿qué auto recomiendas entre Peugeot 208 y Visa? Los dos, eh, 2014, yo me iría más por Peugeot, digo, no, no me mencionas un poquito qué versiones, qué versiones son, pero, eh, de entrada yo me iría más por Peugeot, por diseño también, por el tema de interiores, y, pues, por, un poquito más por exclusividad. Amigos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3.30 de la tarde, sigan con la programación de Zona 3, que tengan muy buenas tardes, hasta mañana.